No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer Ha terminado yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Más, más me queda hoy de ti Tu rostro que no olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Más, más me queda hoy de ti Tu rostro que no olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás